No lo pongas en el vídeo, ¿eh? ¡Hola a todos! Bienvenidos a nuestra cocina a nuestro pedazo de cabrera chalaviera a nuestra de vida que nos cierra ¡Hola! Bienvenidos a esta nueva sección del canal que estamos muy emocionadas, una sección de competición que la vamos a enseñar un poco, vamos a hacer la misma receta o no la misma receta. Con la misma base, cada una pensará una receta distinta y tendréis que votar cuál os gusta más o cuál os parece que tiene mejor pinta o lo que sea Bueno, según criterio de cada uno, pues votáis cuál os parece mejor Sí, es una idea que hemos visto en Hot for Food que seguro que muchos habréis visto, que nos encantaban esos vídeos pero ya no los hacen. Vamos a intentar hacerlo lo mejor que podamos cada una para ver quién gana. Sí, la base son pancakes que es la receta con la que empezamos el blog. Pues serán una base de pancakes que las dos serán la misma base. Esto el mío va a ser salado y va a ser como de una especie de mermelada de tomate con mozzarella vegana. Los míos van a ser de Kinder Bueno Bueno, de lo que un intento de Kinder Bueno porque no tengo ni manteca de avellanas ni nada y lo voy a tener que hacer todo desde Telo Así que a ver cómo sale Empezamos haciendo los pancakes Es una receta súper sencilla Os dejamos el link abajo porque ya hemos hecho un montón de veces y son ingredientes muy básicos que seguramente ya tenéis en casa harina, levadura, azúcar, aceite, leche vegetal y sobre todo lo que siempre os decimos es no sobremezcléis y una buena sartén para que no se peguen Es lo más básico para hacer pancakes Y ahora vamos a tostar las avellanas a unos 170 grados unos 10 minutillos o así muy poco, eh, controlando y también los tomates a unos 200 grados ¿Cuánto rato los pusiste, Carla? Pues yo creo que unos... lo hice a ojo, pero unos 20 minutos o así ¿Con un poquito de ajo, no? ¿Qué más? Con un par de dientes de ajo y aceite de oliva para que quede bien y un poquito de sal para que se suelte bien el agua y queden más tiernos y más ricos de sabor Y como veis, mira, esto ya son las avellanas tostadas y hay que triturarlas tal cual, eh triturarlas con paciencia y entonces os quedará la manteca de avellanas como la Nutella, pero sin el chocolate Está buenísimo O sea, simplemente triturando, triturando, triturando y os acaba quedando como el peanut butter como la mantequilla de cacahuete, todo esto Y aquí le he puesto un poco de manteca de cacao deshecha o chocolate blanco, vegano, lo que tengáis y azúcar glass unas 3 cucharadas bien grandes Y la manteca de cacao un poquito también, no mucho Más que nada para darle ese sabor a Kinder Bueno Y veis, aquí tiene una textura muy líquida y si lo ponéis en la nevera os quedará más sólido que es lo que hice yo después Está de muerte Aquí ya están hechos los tomates y lo que hacemos es ponerlos en un cazo para calentarlos Yo utilicé también los dientes de ajo porque así le daban más sabor y estaban muy buenos ya estaban hechos y estaban muy buenos y un poco del líquido que queda de haber asado los tomates y el ajo en el horno Le añado un poco de sirope de arce para darle este toque dulce para los pancakes pero no muy dulce sino quitarle un poco de acidez al tomate Y aquí sirope de arce también para hacer yo chocolate para ponerle a los pancakes por encima Es sirope de chocolate que hacemos muy fácil siempre nosotras O sea, es un recurso rápido Es sirope de arce o agave, lo que tengáis y dos cucharaditas de cacao Sí, es como una manera de hacer chocolate que es súper sana aparte Sí, al principio parece que no se mezclan pero si mezcláis bien, se mezcla Y bueno, aquí veis los pancakes y aquí le estoy poniendo ya la... La manteca Sí, el relleno que es como de chocolate blanco con avellanas y azúcar O sea, está muy bueno como lo que lleva por dentro del Kinder Bueno Si lo queréis dejar más líquido no hace falta que lo pongáis en la nevera y lo podéis servir directamente en liquidillo ahí por encima y ya está Pero con el calor de los pancakes también se derrite Pedazo de montaña de pancakes Ya ves, ¿veis que se derrite un poco? Y aquí la salsa de chocolate Que veis que queda muy líquida y va súper bien siempre para hacer este tipo de cosas así que los dejas caer y quedan como rayitas pues es la mejor salsa para eso Sí, súper sencilla y es bastante sana dentro de lo que cae porque no tiene mil cosas, solo tiene dos Sí Y unas poquitas de avellanas Vale O sea, sabe a Kinder Bueno y también un poco a Ferrer Oluge Sí Pues aquí ya está cocinado y un poco aplastadito con el mortero también lo aplaste un poquillo Sí, porque lo cocinaste un poco después, ¿verdad? Sí, lo puse a calentar un poquito ¿Cuánto rato? Nada, diez minutos para que quede caliente y quede bien de líquido Y sobre todo aprovechar bien todo el líquido que queda que es como oro Y esto es mozzarella vegana casera que hicimos el día anterior para poder hacer los pancakes Sí, que tenéis la receta que os la dejaremos también abajo en la descripción por si la queréis hacer Y esto es todo el aceite que queda que eso es oro puro así que no hay que desperdiciarlo Aquí están los pancakes acabados ya Yo tengo una hambre ya que me estoy muriendo porque es ya hora de comer pasadas Y bueno, vamos a probarlos a ver qué tal y quién ha ganado porque los dos tienen muy buena pinta la verdad es que sí No es porque no tengo buena pero... Primero el salado El primero el salado La más corta Venga, pruébate un poco de queso Está bueno Está bueno Está bueno Está bueno Está bueno Todo bueno Toda buena Parece picha de pan que dice Ya se va a comer más la tierra, he ganado, venga va, coge esa, voy a ganar yo, vamos a probarlo, venga, cortalo tú, venga, esto no es apto para diabéticos, que yo me la he jugado más porque he puesto Jucar Glass y sé todos los haters que hay por aquí de la Jucar, y la Jucar Glass blanco, en Europa es vegano, por manera general, oye, no empieces a hacer campaña, no, pero es que es verdad, yo me la he jugado ahí, el pescueso, quieres más chocolate si quieres ponerle más, está muy bueno, es que estás medio, medio pilote encima, que no puedes ni respirar, mira, me ha pasado, ahora está más bueno, no, 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 es mío, no, es mío, no, pues pero, a ver, el tuyo también está muy bueno, el otro está muy bueno, no, claro que iba a decir que está más bueno el suyo, pero está más bueno el mío, no, no, pero está súper bueno, ¿sabéis? a Kinder Bueno. Me está haciendo molín para que espierta, ¿eh? Que no le hagáis caso, porque sabe Kinder Bueno que ha quedado súper bueno lo de dentro. No, está muy bueno, pero no sé. Está bueno, pero me gusta más el vídeo. Es muy mala, ¿verdad? Esperamos que os haya gustado el reto, votar a ver quién gana. Si os ha gustado, darle manita arriba, campanita, suscribiros al canal. Y si queréis que hagamos más retos o os ha parecido un bodrio, pues también lo debéis, ¿vale? Y esperamos que os haya gustado. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Pero Jessy, deja de comer.